¿Qué son las mamás con embarazos? A veces un ratito, que sirve también de mucho. Su patología es tener sangrados por la inserción de su placenta, tener una placenta baja. Ellas están mucho tiempo hospitalizadas y el internamiento acostadas en cama les daba mucho estrés. El estrés puede provocar incremento de la presión arterial y sangrar. Pues es que al empezar a pintar, tú te empiezas a concentrar, te distrae, te relaja y tú te empiezas a ir en la pintura. Nosotros que estamos así como que mucho tiempo aquí, nos ayuda a no sentirnos ansiosas, no desesperarnos. Yo creo que es muy importante porque esta ludoteca también es el sentido que tiene, de darles que se relajen, que estén contentas, porque sí pasan mucho tiempo en el hospital y la relación entre ellas incluso cambia mucho. Este tipo de proyectos la verdad es que apoya muchísimo a las mamás y creo que les da un espacio de aire y de tranquilidad. Las pacientes que estamos aquí mucho tiempo nos sirve para que el tiempo se nos pase más rápido y haga la estancia aquí mucho más placentera. Ojalá que en todos los hospitales del país hubiera una zona en donde las pacientes que tienen internamiento prolongado pudieran llegar y tener una zona de esparcimiento. Este mural de aquí es más de un año de trabajo y yo creo que les sirvió muchísimo para relajarse, para platicar, para conocerse y para pensar en algo diferente por lo menos en un ratito de su mañana.